¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traemos cruasanes de hojaldre rellenos de chocolate negro y chocolate blanco. Y ya veréis que esta receta es súper fácil. Y os van a quedar unos cruasanes crujientos, deliciosos, horneados y maravillosos. Y para eso necesitáis una masa de hojaldre. Yo he elegido Buitoni, pero podéis elegir cualquier marca. Una tableta de chocolate negro o con leche, una tableta de chocolate blanco, porque yo voy a hacer los dos sabores. Azúcar moreno, azúcar glas y un huevo para luego bañar por encima. ¿Se puede utilizar azúcar blanco? ¡Claro! Se puede utilizar azúcar blanco también, pero yo soy una moderna de la vida y he querido meter chocolate. Y he preferido usar azúcar moreno. Y ahora vamos a sacar el hojaldre de su envoltorio. Y no hace falta que echemos harina. Simplemente con un rodillo vamos a estirar un poquito para que quede más finita la masa. Y veréis que así estarán mucho más crujientes. Desde el centro hacia los lados. Y ahora vamos a hacer unos cortes con este cortador tan molón que nos ha regalado nuestra amiga Yolanda. Ese ciclista va un poquito a pelo, ¿no? Es una bici. Sí, ¿no? Y con estos dos trocitos que nos han sobrado por los lados, no os creáis que le vamos a tirar. Cogemos de un lado, cogemos del otro, lo unimos y formamos un cachito nuevo. De manera que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 croissants. Bueno, los cortes están hechos un poco a ojo. Tampoco hace falta que sea exacto. Y ahora cuando tengamos cada triángulo vamos a hacer un pequeño cortecito en la parte de abajo de cada triángulo. Para luego poder hacer los cuernecitos que quedará monísimo. Y vamos a empezar haciendo, como ejemplo, uno con chocolate negro y uno con chocolate blanco. Simplemente tenéis que colocar un par de onzas en un triángulo y un par de onzas en otro triángulo. Hay gente que lo hace con Nutella, pero a mí me gusta con onzas de chocolate porque queda mucho más auténtico el sabor a chocolate. Y colocamos las onzas de chocolate justo en el borde del corte, donde acaba el corte que hemos hecho. Y ahora es tan fácil como coger cada uno de los extremos que hemos cortado, abrirlo hacia los lados y simplemente enrollar sin apretar, dejarlo caer. Cuando hemos acabado de enrollar metemos las patitas hacia adentro y ya tendríamos un croissant con cuernecitos. Y aquí tendríamos el otro. Y vamos a por los demás. Cuando ya tengamos todos los croissants rellenitos de chocolate, los vamos a barnizar por encima con un poquito de huevo batido. Y ya veréis que doraditos quedan. Y ahora vamos a darle alegría con azúcar. Una cosita muy importante que se nos ha olvidado es que hay que precalentar el horno antes de empezar a cocinar para que ahora os lo encontréis a 180 grados. Y ahora será el momento de coger nuestros croissants y meterlos en el horno. Bueno, y aquí están nuestros deliciosos croissants rellenos de chocolate. Lo ideal es dejarlo unos 10 minutos en el horno. Nosotros lo hemos dejado un par de minutos más porque nos gustan un poquito más hechos. Y hemos hecho este estupendo sello. Es una idea original que os dejamos por si queréis decorar vuestra bandeja de pasteles. Y ahora con un poquito de azúcar glass voy a echarlo por encima. Bueno, y ahora viene la prueba de la verdad. ¡Tachán! ¡Tarán! Bueno chicos, pues aquí os dejamos con estos croissants maravillosos. Y estos croissants me recuerdan a un chiste buenísimo que nos habéis mandado que es ¡Pastelero! Póngame una docena de rosquillas. ¿Se las empaqueto? No, si te parece me las llevo rodando. Y si queréis recibir nuestras recetas cada sábado y estar al día podéis suscribiros y darle a la campanita.